Música 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 Vos no tienen que ver porque no sabe mañana Mañana no sabe nada Música 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 Y yo quiero que ustedes me hagan un favor y les den un aplauso a Dios porque estamos vivos, porque nos permite estar aquí, porque después de esos dos años de COVID estamos acá echando el cuento. ¡No! ¡Vamos, pollo! ¡Ya la gente es final! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Una canción. ¿Cómo? 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 ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿Sí o no? Vamos con un Diomedes Creo que es un Diomedes Está ahí para la mano Y dice La gente que sabe Que ustedes todos Que saben de vallenato Para familia Suárez Que yo no tengo la culpa De haberlo visto en medio de mi camino Cuando yo iba llorando Desesperada y un pecho dolido Yo no tengo la culpa De haber salvado el corazón de rico Que después tan ingrata Hoy se haya ido, hoy se haya ido Yo cuando dios Que me querías que me querías Yo cuando dios Que me querías que me querías Eso era mentira Nunca volvió Creí que me amaba Nunca me amó A cambio en la edad Pero tú mi tiempo siempre morrón Allá está mi vida Y yo cuando dios Que me querías que me querías Que me querías Que volverías que me querías La edad La edad La edad La edad La edad La edad Que son En el camino En el camino Feliz Empresa Y debías De haber quejar Desaparada Desde la prisionera No ha cortado sus ojos Nadie la ha visto Ni ha dejado Huelas Nadie ha visto su llave Y su sonrisa Nadie se abriga No sabe si en su cuello Hay una cosa La madre o la pena Puede andar como quiera De aquí Para la vida Puede andar como quiera Cuando te amó La segunda vida Dios mío Yo le quise Pone de ti Solo por te darle Porque así A cambio no hay nada Pero tú mi tiempo Si me sorprende Y que no me estés Te guardarán Como cuando dios Que me querías Que me querías Cuando dios Que me querías Que me querías Muchas gracias Yo estoy aprendiendo A hablar inglés Para ustedes Mi lengua es cool Un trago Marito Tómeselo por mí Porque si no Si no me lo tomo yo Se lo tomo otro Un trago Bueno vamos a hacer Una cosa Tómatelo tú primero Uno no sabe Hay dos Tomate trago tú primero Y me da yo mami Leche El mío que Por ustedes Por ustedes Ya 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 Total Vamos a ver Si no me lo tomo yo Si las haces 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 Que Dios esté conmigo en tu conciencia Puedes ver tu alma, que ya no te deseas Yo sigo, y se te deseas Yo no quiero morir, siendo tu amiga Y empieza a pasar, y no soy el frío de la vida Que un día los corajos de la vida hasta el fin Cuando atrevo a comenzar, sé lo que yo siento por ti Siento mucha ternura, y mi alma me aprieta Si tu veas esto así, mientras te vuelves De buscar, y no querés Corazón que diario me llevo, no aporto bien No sé, se la vas a sacar Pero solo siento a mí, no te voy a ayudar Pero es todo, es que le digo al corazón Si te estalla, si tu nombre es tu vida No, no No, no Que está a punto de matar, y no quiero ser sin unir Y me da bien vivir, si no me sigas por ti Que le diré al corazón, está poniendo por ti Y que le diré al corazón, está poniendo por ti Que le digo al corazón, está poniendo por ti Y a ti, 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 y a ti ¡Eso! Y confieso que muero cada vez que te desvíes como puedes ser feliz La vida se me fue de maravilla Y con mucho cuadrado para que me desvíes como puedes ser feliz Recuerdo que me alegres a veces me recuerdo Fue la primera vez que tu tristeza me empezó a hablar Sabía que te consolía Me dejaron pesando por tu alma y por su amor Y me dejaron de mojar por tu amor No voy a darte cuenta que todo me viene a cuento Yo he sobrado de mi alma porque ahora tenés el amor De que no llores malo y me roja tu ilusión ¿Cómo? ¿Recumbraron algo? De que no llores malo y me roja tu ilusión Pero llegué a la vieja que va a ser mi corazón Pero entonces ¿qué le digo al corazón? Si te sale la maldita, si no te harás perdido Yo he sobrado de mi alma porque ahora tenés el amor Que está a punto de bajar y no piense sin ti Y me da miedo a vivir si no me tragas tu amor Que le diré al corazón que está muriendo por ti Tal vez quisiera morir si tú le diré al corazón De que no llores malo y me roja tu ilusión Y me da miedo a vivir si no me tragas tu amor Que le diré al corazón que está muriendo por ti Tal vez quisiera morir si tú le diré al corazón De que no llores malo y me roja tu ilusión Vamos a hacer algo aquí romántico Porque la gente es así romántica Aquí vive el amor Y a las personas enamoradas Las luces para allá para ver Las luces para allá para ver Y yo ni no me hace caso Las luces Para allá ¿Dónde está la gente enamorada? ¿Dónde está la gente enamorada? ¿Y dónde está la gente que le ha metido cacho? A mí también me ha metido cacho ¿Lo vayan a creer? No es por conocer artistas, no Que vive el amor Porque el amor está en un 50-50 Ah El fin Tengo una tarde en mis De bueno ver después De tantos años Que vive el recuerdo Y fue Una casualidad Volvernos a encontrar Por esas calles Testigos de aquel tiempo La lluvia de la tarde Que vive el recuerdo Que vive el recuerdo Nos encontró a los dos llorando Y quise ver tus ojos Creerlo que en tu alma Dejaré que avanzar los años No puede ser pasada No puede ser pasada Tu mirada es la misma Porque tuvo que haber un niño Porque hay tantas distancias En donde no hay distancias Si te fueron de ver conmigo Por allá de cerca de mi amor, por allá de cerca de mi amor Y me mando y me mando a darse un beso, dijiste que no hay que bajar Y me mando y me mando a darse un beso, dijiste que no hay que bajar Y me mando a darse un beso, dijiste que no hay que bajar Y dime que no tienes otro cielo, que yo soy tu cielo, que yo como la que viste en esa nota Y dime que es el libro de un amigo, pero de los días, si te caeré en la gente sola Ay, ven, si no es así, ven también Ay, si es así, ven mi amor, si no es así, ven también Ay, ven, si es así, ven también Ay, ven, si es así, ven también Entonces después lo dejan a uno, son unos perfectos, que uno dice, lo dejaron a uno por un aparatico feo, y uno no dice nada, ¿verdad?